Bueno, señores, estos días he visto muchos retos y también me voy a unir al reto. Tijera, he visto que todas las mujeres estaban mutilando a sus maridos. Esta vez va a ser diferente. Venga, mi amor, para acá, pues, ponga acá ustedes, que vamos a hacer hola. A la mano, pues, de mi Dios. No se preocupe. Ustedes ya saben, ya. Peinamos hacia abajo, muchachos. Así, hacia abajo. Ponemos el pelo derechito. Confía en mí. Confía en mí. Y miramos la regla de tres, todo derechito. Entonces, empezamos. Tres de... No me siquiera me he dicho cuánto me va a cortar. Poquito, poquito. Ahí va cayendo. Mi amor, tienes que coger con los dedos. Por eso lo que estás haciendo. Yo no lo veo con esta mano ahí. No te preocupes. Confía en mí. Derechito, vea. Cuidado. Mire qué belleza, vea. Te necesito que manden, pues, ustedes también. Déjate para que vea. Pein. Espérate, que acá me quedó un pedacito. Entonces, ya ustedes pulen, vea. Dios mío. Van puliendo, van puliendo. No, pero ahora va a empezar a pulir y me va. Van puliendo, van puliendo. Vaya a mirar, a ver si quieres. Aquí quedó un pedacito. Entonces, ya se manden, pues, a ver que motinen a las añoras. Ay, tu puta. Roberto. Yo no. Este pelito todavía no. Bueno, vamos a ver control de calidad. Me parece que eso ante los humanos no se pueden mirar bien. Me dicen que hoy queme mal. Acá vamos a controlar. Aquí bajamos la penilla. La penilla. La penilla. Y vemos que está ahí que es más largo allá. Obviamente, ya no veo eso. Pero como la mujer es vicente. Ah, espérate un momento. Cuidado. Espérate, a ver, relájate. Luigi. Ahí, ahí va. Luigi. Yo creo que, bueno, si estaba torcido. Yo quiero paquitos. Ay, marica. No, esto es un botilado español. Tranquilidad. No, no, no. Espere, espere, espere. No, paquitos, paquitos. Ya, déjale que hubiera hecho. Ya.